No es que me sienta triste Ni que sea infeliz Ni que sienta nostalgia Porque ya te perdí Recordando el pasado Hoy por fin me puse a escribir Esta es la canción que yo te prometí Y si estás presente No comentes nada De lo que pasó No vale la pena decir Lo que todos saben muy bien Porque al fin tú no eres de mí Porque al fin Yo no soy de ti Pero esta canción No debió ser así Ya pasó el dolor Y no sé qué decir Solo que fue grande el amor Que vivimos juntos los dos Y en la cima de ese querer No supimos qué más hacer Pero esta canción No debió ser así Ya pasó el dolor Y no sé qué decir Solo que te quise una vez Y tú me quisiste también Y hoy por fin me puse a escribir La canción que te prometí Recordando el pasado Hoy por fin me puse a escribir Recordando el pasado Escribí la canción que te prometí Y aquí vengo para cantarte Y aquí vengo para cantarte La canción que te prometí Recordando el pasado Escribí la canción que te prometí La canción que te prometí Un tono más todo terminó Y hoy solo queda el recuerdo De nuestra canción Recordando el pasado, escribí la canción que te prometí Y el tiempo lo dirá, y nunca cambiará Lo que pasó a paso, fue culpa de nosotros Recordando el pasado, escribí la canción que te prometí Cuando se quiere de veras, como te quiero yo a ti Aunque pase mucho tiempo, por ti fue que le escribí Recordando el pasado, escribí la canción que te prometí De aquel amor que por ti sentía, solo que de ayer recuerdo un vida mía Recordando el pasado, escribí la canción que te prometí Nunca, 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 nunca vida mía pienses eso Con el alma, con la vida, la compuse para ti Recordando el pasado, escribí la canción que te prometí Por eso te digo mujer, por eso te digo mujer Y aunque haya fracasado, tu canción la he terminado Recordando el pasado, escribí la canción que te prometí Mira, se acabó lo que quedaba, se perdió toda ilusión Amor en tu pensamiento, eso te perdaste Oh si, no, nunca, 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 nunca ¡Gracias!